Hoy patatas gajo al horno. Una vez que las pruebes nunca las harás de otra manera. Buenísimas. Lavamos las patatas y las cortamos así en gajos. Todas las patatas y las dejamos a remojo en agua bien fría. Dejamos las patatas ahí 15 minutos y vamos con la sal, el pimentón, el orégano, el ajo y un toque de pimienta. Remueve y ahora vamos a colar y secar muy bien nuestras patatas. ¿Ves? Así tienen que quedar, bien sequitas. Añade un poco de aceite, mezcla con las manos, añade la mezcla en nuestras especias y sacude bien. ¿Ves? Se quedará así. Ahora coloca en una bandeja de horno. Las iremos colocando una a una y una vez que las tengamos todas en la bandeja, las vamos a hornear unos 30-35 minutos, 200 grados, horno con aire o air fryer. Quedarán buenas con cualquier salsa, incluso solas. Nosotros las hemos acompañado con una salsa de gurd, pepinillos y perejil. Increíble, increíble cómo queda. Mira, 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 mira.